Los funcionarios públicos irán a la huelga el próximo 8 de junio. Están en contra del plan de ajuste anunciado por el Gobierno de España la semana pasada. Once centrales sindicales, que se denominan Frente Sindical contra el Plan de Recorte, han unido sus voces para criticar las repercusiones de estas medidas sobre la economía de Canarias. Estas medidas afectan a 120.000 empleados públicos, más de 250.000 pensionistas y un alto índice de personas dependientes. Basándose en la economía de las islas de forma casi exclusiva en el sector de servicios, estas medidas afectarán de forma más agresiva a la sociedad y al empleo en Canarias. Por lo que exigimos al Gobierno autónomo que no apoye el real decreto planteado por el Ejecutivo Central. Los sindicatos ven cerca la ruptura del diálogo social entre trabajadores, empresarios y el Gobierno estatal. Y advierten de que este divorcio puede escenificar más pronto que tarde una huelga general. La última herramienta que le queda a una organización sindical y a los trabajadores y a las trabajadoras para intentar solucionar o enmendar una situación a la que no se le ha podido dar solución mediante la vía del diálogo y la negociación. Los once sindicatos han pedido a Coalición Canaria que no apoye esta medida en el Congreso de los Diputados cuando el Gobierno convalide su plan en las Cortes. Gracias.